Y un reciente estudio de la Universidad de La Sabana revela que por cada 100 mil habitantes hay 200 casos de traumas cráneoencefálicos. El 70% de los pacientes logra recuperarse. ¿Pero qué pasa con el cerebro en un accidente? Para resolver esta pregunta me acompaña Juan Guillermo Ortiz, director general de la Clínica de la Universidad de La Sabana. Doctor, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Pues realmente el trauma cráneoencefálico es la segunda causa de mortalidad en los accidentes de tránsito después de los politraumatismos. El trauma cráneoencefálico genera unas secuelas muy importantes, disminuye años de vida saludable para la población. El cerebro es un órgano que tiene una capacidad de metabolismo que es muy lábil y solamente con 10, 12 segundos en que el cerebro pierda su flujo de oxígeno o de glucosa ya empezará a hacer lesiones en las neuronas. Lo que nosotros vemos en la Clínica de la Universidad de La Sabana, por la zona donde se encuentran estas autopistas de velocidad, es que los traumas de alta energía generan, en la mayoría de los casos, asociación siempre con el trauma cráneoencefálico. Entonces, lo que tratamos de hacer es muy rápidamente hacer un damage control, evitar que estos pacientes empeoren su estado inicial, que se controle las lesiones asociadas y tengamos paciente para seguir trabajando las siguientes horas después del accidente. El cerebro es un órgano, como ustedes lo saben, muy importante y eso implica toda la parte cognitiva, la parte motora, la parte sensitiva. Lo que importa también es entender que la rehabilitación del cerebro empieza en las primeras horas de que el paciente llega a los servicios de urgencias. Ya en el estado actual del arte, frente al manejo del trauma cráneoencefálico y los politraumatismos, son equipos interdisciplinares los que manejan estos pacientes. Doctor, muchas veces los pequeños se dan golpes en todas partes, pero ¿qué pasa y qué cuidados o qué síntomas debe detectar una mamá para poder remitir a su pequeño a un centro médico? Los traumas cráneoencefálicos en los niños son importantes porque los niños tienen otra forma de expresar sus síntomas. Entonces, lo primero que hay que evitar es que el paciente empiece a presentar vómitos, que el paciente empiece a tener somnolencia o cambios conductuales precoces. Cualquiera de esos son signos de alarma en los cuales, en forma inmediata, el niño tiene que acudir con su madre a los servicios de urgencia. ¿Hay secuelas cuando hay un trastorno de niño y se pueden ver de adulto? Normalmente, los traumas cráneoencefálicos, en la medida que sean leves, no van a generar secuelas. En lo que vemos en los pacientes, más o menos un 9% de los pacientes van a presentar secuelas, dependiendo del tipo de accidente. Los traumas en los niños son muy frecuentes y son llamados triviales. La mayoría de las veas de los niños tienen una capacidad de tolerar el trauma. Sin embargo, como les digo, cualquiera de estos elementos hay que evaluarlos. ¿A quién afecta más, a los hombres o a las mujeres? ¿Afecta más a los hombres, asociados a los accidentes de tránsito, por el tema del trauma de alta energía? ¿Y en los deportes, a nivel deportivo? A los hombres también. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo es la rehabilitación cuando hay un trauma cráneo? El cerebro hay que hablar de un tema que se llama la neuroplasticidad. Entonces, se debe intervenir muy rápidamente. El cerebro es un órgano que reacciona en forma diferente, dependiendo de la edad, dependiendo de si es hombre, si es mujer, dependiendo del previo manejo de ese cerebro, desde el punto de vista de la capacidad que el paciente tenía antes del accidente. Entonces, lo que tratamos de hacer es, inicialmente, intervenir rápidamente los temas motores, los temas sensitivos, la parte del lenguaje, la parte cognitiva y el resonamiento social. En la clínica, nosotros tratamos en forma, como les digo, precoz, que desde el punto de vista de rehabilitación, fisiatría, el grupo terapéutico, en la unidad con intensidad ya el paciente se esté tratando precozmente con el tema de la rehabilitación y podamos tener un paciente que se acerque a lo que era antes del accidente o por lo menos logremos disminuir las secuelas en los primeros seis meses después del accidente que tuvo el paciente. ¿Cómo estamos en materia de salud, de la remisión de este tipo de pacientes de la rehabilitación? El manejo prehospitalario del trauma en Colombia, dependiendo de las regiones, tiene algunos déficits, porque aunque zonas como el área de Medellín, Bogotá, han mejorado mucho los temas de las ambulancias, seguimos teniendo problemas porque las redes a veces de los aseguradores, las redes de los sistemas de tránsito, no son las más expertas. Países como Alemania han mejorado mucho eso desde el punto de vista del manejo prehospitalario, donde sea un tema por zonas, helicoportado, con manejo en el sitio de los hechos para generar el damage control en el sitio y no esperar a que la ambulancia llegue, se demore en llegar y se demore en llegar al sitio de los hechos. Finalmente, este es un tipo de accidente que casi siempre coge desprevenidas a las personas. ¿Hay algo en lo que podamos prevenir? Todos los temas de seguridad vial, los temas de campañas del gobierno de seguridad vial y también los sistemas de seguridad en los vehículos de las personas. En la medida que no ahorremos dinero en cinturones de seguridad, en airbags, en modelos de chasis que tengan seguridad para los pacientes, todo esto va a estar en favor de los pacientes. Y por supuesto el tema de las motocicletas, que es una endemia que últimamente nos está afectando mucho en Colombia. Así es, doctor Juan Guillermo Ortiz, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Una feliz tarde. Tal vez.